Desde este miércoles y hasta el viernes, el sector de Santa Cecilia, en San Isidro de El General, se mantiene cerrado debido a los trabajos en el lugar. El alcalde dio a conocer que el material colocado se encuentra en fase de curado, tiempo que se puede interpretar como un descanso necesario del rodamiento sobre la superficie para permitir una correcta compactación antes de la colocación de la carpeta asfáltica. Es por eso que el tránsito se mantiene cerrado en el entroque con la carretera interamericana y que únicamente se habilita el paso a vehículos livianos de personas que deban transitar obligatoriamente por ese sector, entrando únicamente por el Estadio Municipal. El tramo es de 1.05 kilómetros entre el Estadio Municipal por Santa Cecilia a la salida de la Ruta 2, como parte del programa Mobbit. El proyecto de Santa Cecilia, el proyecto Mobbit, el que nos genera esas pequeñas presillas ahí, en este momento se está colocando o se está haciendo la estabilización de la base de todo el tramo. Eso es pues parte de lo que se estudió en su momento y de la ingeniería. Y a partir del día de mañana todo el tramo va a estar cerrado por tres días para poder darle parte de la fragua. Y bueno, de esa manera se garantiza que el proyecto quede de la manera correcta. Hay un tramo ahí que va por el sector del Estadio, que se va a mantener con tránsito regulado pero para vehículo liviano. Y el asunto es que si no se hace el cierre, pues las condiciones no serían las adecuadas. Pero ya pues vamos adelante, se sabe que este tipo de proyecto genera alguna incomodidad. Pero también bastante nos hemos molestado de las condiciones de esa calle, que es una calle que se repara constantemente, que se hacen bacheos y al rato está otra vez llena de baches. Y pues lo que se pretende es que esa situación se pueda terminar de forma completa. Mientras que en el mejoramiento del tramo San Francisco-Las Lagunas-Baitambú se sigue adelante, esta intervención contempla una longitud total de 2.54 kilómetros que contará con una nueva estructura de pavimento hasta el nivel de carpeta asfáltica en un ancho total de 6.50 metros a dos carriles. Con respecto al proyecto Mobbit del sector de San Francisco, en este momento se trabaja en lo que es conformación de la calzada y colocación de material de préstamo en el sentido longitudinal. Los trabajos continúan.